Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este capítulo voy a compartirles un nuevo proyecto que he estado trabajando. ¿Recuerdan este login que les compartí en uno de los capítulos anteriores? Este lo he modificado ligeramente, le he aplicado algunos colores diferentes, una animación aquí en el botón de iniciar sesión, en los textos de la derecha, modificado de acuerdo al tipo de proyecto que deseo implementar. Es un proyecto de control de préstamos. Vamos a tratar de hacerlo un tanto básico, pero que tenga la funcionalidad requerida. Básico me refiero en cuanto a los datos que pueden ir creciendo conforme vayamos avanzando con el proyecto. Este, únicamente voy a hacerles una presentación de lo que tengo hasta ahora. En el siguiente capítulo vamos a ver esos códigos, cómo lo tenemos implementado. El usuario es admin, la contraseña va a ser 12399, como en todos los proyectos que les comparto. Vamos a dar clic en iniciar sesión y nos va a llevar a un menú, también parte de uno de los vídeos anteriores que les compartí. He desarrollado esta opción primera de clientes. Este menú lo he modificado un poco para que tenga una vista un poco diferente y también se muestre en pantalla completa. Este no se muestra la aplicación como lo vimos anteriormente en el capítulo donde vimos este menú precisamente. He agregado para que el usuario que inicie sesión se muestra en la parte inferior izquierda del usuario que esté logueado. Esta aplicación únicamente tiene un usuario, pero conforme vayamos avanzando con el proyecto vamos a agregar la opción de dar de alta usuarios. Este proyecto lo voy a hacer en una base de datos de SQLite. Tengo ya la primera tabla que es TBL clientes, donde tengo algunos registros de las pruebas que he estado haciendo. Este proyecto, la intención es de que sea multiusuario, por eso estoy usando esa base de datos para que varios usuarios puedan usarlo al mismo tiempo y no esté limitado a un solo usuario. La opción de clientes desarrollado, ya tengo estos registros y también la opción de guardar, modificar, eliminar, limpiar datos. La opción de imprimir, esa no tiene funcionalidad actualmente, pero le podríamos dar en caso de que deseáramos imprimir algún formato en esta opción, por ejemplo, de una alta de clientes para que figure en el expediente ese formato. Pero sobre la marcha vamos a ir viendo esas opciones que podemos ir agregando. Aquí en buscar cliente, conforme vayamos escribiendo, se va a ir haciendo ese filtro para que podamos también tener esa funcionalidad. conforme se vaya trabajando, se irán identificando algunas inconsistencias. He tratado de solucionar o de depurarlo lo más posible, pero no está exento de que tengan inconsistencias. En el siguiente capítulo voy a compartir ya el primer capítulo para que veamos cómo tenemos implementado este avance, todo el código que debemos de desarrollar. Comenten por favor si les parece interesante para que juntos podamos enriquecer este proyecto. A mí me parece bastante interesante un control de préstamos para quienes deseen aprender a desarrollarlo y para quienes deseen usarlo si desarrollan alguna actividad como esta. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo donde vamos a iniciar de lleno con este proyecto.